Bueno, y te digo, de verdad, tú es que Jessica, al final tú vas a hacer lo que tú entiendes, yo te apoyo porque tú lo sabes, te entiendo, perfecto, y como lo haces en Santiago, lo hace Ana y todo el mundo, perfecto, pero para mí, para mí, para la gente Medina, yo dejaría todo como está. Ajá, entonces yo agarro, y tú que me consigues la entrevista, porque tú me dijiste a mí que fue ella, mi azo, que te la pidió, y yo quedo como una tipa mala, ¿verdad? Pero bueno, y te digo, pues, Jessica, yo nunca he negado que a mí me pidieron la entrevista por parte de ellos, nunca lo he negado, lo sabe Fabián, lo sabe Santiago, lo sabes tú, pero Fabián no quiere involucrar a Angie en todo esto, porque ella, porque dar bien, es como que yo quiera que sea bien contigo, y yo haga cosas para que, para que tú esté bien conmigo, ¿me entiendes?, cosas que yo creo que te van a beneficiar. Ya, que me voten como un perro, como una rata, a mí, eso está bien también, ¿verdad?, porque eso es lo que él dijo en el video. Mi corazón, es que vuelvo y te digo, una cosa es Santiago, tú conoces a Santiago, otras cosas somos los que estamos del lado de él, que lamentablemente, esa es su empresa, nosotros somos un empleado más, somos empleados más, ¿me entiendes?, y coño, por más que uno quiera, ¿tú me entiendes?, uno tiene que mantener una posición, o sea, son páginas que... Él dijo que yo había grabado esa entrevista con los equipos de él, ¿tú sabes que esos equipos fueron míos de sin tabú? Sí, tú, tú muchacho, yo no vi eso, yo no vi esa parte, que él dijo, yo sé que tú llevaste a tu muchacho para allá, que yo tuve que poner un... La entrevista con José Carrasso de Silvestre Dangón, que igualmente no tiene nada que ver con él, él dijo que fui yo que intercepto a los artistas y se la pido. No, yo realmente con lo de Dangón, sí, es cierto lo que he dicho, así como tú me llamas a ti, mira viejo, yo lo llamé, yo me digo, coño, habla con él, abre de buena bacanería, yo lo llamé, loco, la gente de Silvestre Dangón quieren que Jessica lo entreviste, ¿me entiendes?, vamos a darle esa oportunidad, y él me dijo, ¿quién te llamó?, mira, Jessica se siente a vergonzada contigo, no te quiere decir, te lo digo yo, pero es que no lo puedo hacer lo malo, porque ella tiene vergüenza o miedo de que tú la reproches, y eso para mí eso no tiene nada de malo que Silvestre te lo entreviste Jessica, ¿entiendes?, y ahí fue que tú sabes que él es el otro con su contenido, y ahí fue que él se puso, se puso, eh, a, a, a deducir, iban y cosas, y yo decía, ok, pero ok, una cosa trae, trae la otra, pero, coño, vieja, yo de verdad, tú, 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 y me olvido, y me olvido de eso, de verdad, mira, cuando yo fui a la empresa hoy, eh, yo lo vi a él como un, como que, diablo, yo soy como el contenido, vi como, eh, no voy a salir con esta vaina, mejor busco a fotografía. Y le dañó, y le dañó la canción al mayor, tú sabes que le dañó la canción al mayor. Eh, bueno, no, no sé de eso, porque yo no, tú sabes, tú sabes que el, con el alfa yo no ligo, yo de ahí, no, yo, yo no se fue nada de este proceso hasta que salió, o hasta el día que se grabó el video, que el mayor me dijo, vamos allí, y ahí fue que yo vitó y me fui por ahí mismo, porque yo al alfa no lo paso. Porque, miren acá, como dices tú entre nosotros, porque si él dice que me llamó, tú sabes que nunca me llamó, yo no tengo, le puedo, el DICAP, te puedo buscar el registro de llamada, nunca me escribió. Él dice que él tuvo el fin de semana entero llamándome, ¿cuál es la necesidad de mentir? Bueno, según yo tiene entendido, eh, supuestamente era David que estaba llamando. David nunca en mi vida, lo tengo, mira, mi amor, el Departamento de Delitos Tecnológicos, Enrique, te lo saco en un segundo, y tú sabes que él no me llamó, y él dijo que fue él que me llamó, yo nunca se lo cogí. Bueno, vuelvo y te digo, yo ahí me alejo, yo sé de las acciones mías, de lo que yo me he visto involucrado contigo y con Santiago, ya, cosas, después de ahí, vuelvo y te digo, yo mismo, el mismo Melvin, cuando se explotó todo esto, fue quien me recomendó, me voy a la empresa, me dijo, deja que pase toda esta vaina y no venga. Y hoy yo fui porque tenía que llevar un dinero obligatorio a Santiago, si no, tampoco hubiese ido, ¿me entiendes? Ya. Es eso. ¿Tú no le dijiste a él que hablara la verdad? Y que dijera que eran 25 mil pesos y después 40, y él me hizo ver como una mierda, y a todos los demás le pagan miles de dinero, que a mí no me importa porque se merecen su trabajo, pero por eso fue que yo no seguí haciendo mierda para él. Mira, a ver, vuelvo y te digo, Jess, yo soy simplemente un empleado más de esa empresa, que Santiago me tenga un poquito más de consideración y me escuche de vez en cuando, pero estas son cosas que cuando pasan yo me alejo de él, porque muchas veces, quienes estamos cerca de él también llevamos, me pasó una vez con Arcángel, que Santiago y yo duramos como cinco meses, Santiago sin hablarme a mí, ¿me entiendes? O una tontería. Y yo cuando él temece mucho, yo lo dejo tranquilo, porque tú lo conoces muy bien, tú sabes cómo es él. Cuando él temece, él no escucha a nadie, ni a su mamá. Entonces, al final él hace lo que él entiende para protegerse. O para joder al otro. Bueno, ¿qué te digo? Esa es su forma de protegerse. Pero nada, te estaba llamando para, tú sabes, simplemente para decirte, coño, Jessica, para que no vaya a pensar que yo estoy haciendo vaina. O sea, ahí está Martínez, que te puede decir cuál ha sido mi posición ante todo esto, y que yo simplemente lo cogí con la gente, no contigo ni con Santiago, con la gente, relajo, simplemente, no me ha de ahí. Ya, y yo quedo como una mierda, está bien, pero gracias. Y a ti por enchinchar y subir el post como para seguirlo haciendo, pero no importa, seguimos trabajando, a mí se me quita. Ya, ya, no lo veo. Mira, estoy grabando ahora, voy a entrar un sin tabú. Te tiro un ratico, oíte. Dale, no, graba, yo te voy a mandar algo ahí para el sin tabú, en la cuenta, tú lo subo como termine. Ok. Estamos contigo. Está bien, mi amor. Bye. ¿Qué haces aquí? Ahí está grabado con platito. Ahí está grabado con platito. ¿Qué diablos? Dios es grande. Dios es grande.